¿Qué es la noche de los batones largos? Bueno, la noche de los batones largos es un episodio que se enmarca dentro de lo que fue el golpe militar del 66 al presidente Ilia, específicamente el 29 de julio, irrumpe la policía en la Universidad de Buenos Aires y a fuerzas de golpes, los bastones era porque en ese momento, lo digo para los jóvenes, la policía llevaba unos bastones negros largos que con eso fueron sacados violentamente y a los golpes, docentes, investigadores, estudiantes que resistieron la intervención que hizo el gobierno militar de las instituciones y específicamente de la universidad, que había demorado un tiempo desde que Ilia había sido derrocado y que todavía seguía dentro de la autonomía universitaria y que luego sale la intervención y en donde claramente pasa a ser la primer gran noche negra, a mi juicio, de lo que es la universidad pública, que es el preludio de la noche más negra de todas que la tuvimos después del golpe del 76. Ahí mostramos por primera vez la universidad, la Universidad de Buenos Aires, la defensa de su autonomía, la defensa de las instituciones, la defensa de la democracia y la defensa de la democracia. Gracias. 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 Gracias.